María Domenica Bantovani es una santa de la iglesia católica que vivió durante el siglo XIX. María Domenica es conocida por ser la fundadora de una orden religiosa conocida como las Pequeñas Hermanas de la Sagrada Familia, que actualmente se encuentra presente en diversas casas en varios países de Europa, África y América, dedicadas a labores de caridad. María Domenica nació el 12 de noviembre del año 1862 y fue la primogénita en una familia de cuatro hermanos. Sus padres fueron Juan Bautista Bantovani y Prudencia Samperini. En la casa de la familia vivía su abuelo, quien fue una gran influencia en la conducta y carácter de María. Creció en medio de los buenos valores de una familia de cristianos humildes. Apenas pudo estudiar la escuela primaria, aunque la joven era muy inteligente y observadora. Desde pequeña, quiso seguir el camino religioso junto a su abuelo, aprendió las oraciones y pasaba largos periodos en oración constante. A los 15 años de edad, María Domenica conoció al nuevo párroco, el padre José Nacimbeño, quien se convirtió en su director espiritual y comenzó a colaborar intensamente con él en las labores y actividades que la parroquia llevaba a cabo. Enseñaba catecismo a los niños, visitaba a los enfermos y llevaba alimentos a los pobres. Después, María Domenica se inscribió en la Pía Unión de las Hijas de María, siendo una sierva modelo. Con 20 años de edad, el 8 de diciembre de 1886, realizó sus votos perpetuos y pasó a dedicarse completamente a Dios y al servicio de la parroquia. Algunos años más tarde, el padre Nacimbeni decidió fundar una comunidad de religiosas, donde María Domenica fue la principal colaboradora y cofundadora de esta institución, llamada Las Pequeñas Hermanas de la Sagrada Familia, que fue fundada en 1892. María pasó a llamarse María Josefina de la Inmaculada y se convirtió en la primera madre superiora de la casa, donde ejerció su autoridad con fe, caridad, humildad y devoción hasta su muerte. Ella ayudó en la redacción de los reglamentos y completó la obra de esta comunidad. En 1922, María Domenica recibió la aprobación canónima definitiva de las constituciones del Instituto. Esta obra se extendió rápidamente por el mundo, con más de 1.200 hermanas de la Sagrada Familia. Después de una larga caminata de servicio en su vida, la hermana María Josefina de la Inmaculada falleció el 2 de febrero de 1934. Fue sepultada en el cementerio de Casteleto, di Bressone. El Papa Juan Pablo II la beatificó en 2003 y fue canonizada el 15 de mayo de 2022 por el Papa Francisco. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!